La ciencia más productiva en el valor de la historia de la ciencia siempre es una ciencia que es decir, en la tercera frontera entre todos son más cambios de conocimiento y sobre todo la ciencia que yo llamaría ciencia imprevista. Por lo que yo iba buscando esto, uno se encuentra que resulta ser un raro hallazo que permite abrir capos nuevos. Eso es lo que yo llamo la ciencia realmente comodita. Gracias.